Levantó el balón para Ronaldo, está Pizzi en el punto de penalti, se ha ido muy bien Ronaldo, el balón atrás, gol de... El partido da un giro espectacular en esta segunda parte, minuto 5, vuelve a atacar el Barcelona, Ronaldo supera a Berto y centra, Stoikov consigue el 0-2. En 5 minutos, el Barça casi sentenciaba el partido. Y ya en los últimos minutos, una jugada individual de Ronaldo, permitirá a Juan Antonio Pizzi marcar el gol de la victoria ante el delirio del Camp Nou. Ronaldo supera por potencia la defensa del español, su disparo lo repelerá a Toni y Pizzi lo envía. La gran noche de Ronaldo en el multiusos de San Lázaro, de Santiago de Compostela. El pase de Pep Guardiola, balón en el segundo palo que remata Giovanni, minuto 43-4-0. Llega a peinar la pelota Ronaldo. Ahí está la repetición. Ahí toca Ronaldo y Giovanni. Cómoda victoria frente a la Extremadura con un primer gol de Giovanni a pase de Ronaldo. Ronaldo fue el protagonista de un hat-trick. El primer gol fue concedido por el asistente del árbitro. En la repetición se verá como el balón, tras rechazarlo el jugador del rayo, acaba cruzando la línea de gol. El pase de Iván de la Peña, ahí está Ronaldo, puede resolver la noche Ronaldo, Ronaldo y Germán. Deja a Ronaldo el lanzamiento, gol. Ha marcado Pizzi. Julián Rubio, el técnico que tiene apuros para intentar mantener a su equipo el Sevilla. El cuarto y definitivo gol del partido. Dentro de Cout. Y Giovanni marcará el primero de los cuatro goles del Barça frente al Sporting de Gijón, aprovechando un rechace. Se completa con el quinto gol del Barça. Es Guardiola que juega para Ronaldo este vea figo, que convierte el quinto. Sí, bueno, no sé, no creo que haya llegado a Pizzi, pero de ahí en la sala contigo se me ha contracturado la parte de atrás. La verdad es que se están obligando a un trabajo enorme. Ellos han puesto de bien el mono de trabajo. Atención, ahora llega Luis Enrique y acaba de marcar el gol del fútbol del Club Barcelona. Se llega a tocar Navarro Montoya y hace el 3-1 favorable al equipo de Bobby Robson. En el minuto 38 de la primera mitad, Óscar cazó una magnífica volea y marcó desde unos 20 metros a pase de Ronaldo el segundo tanto.